En el episodio de hoy o en el capítulo de hoy de Las Cosas como Vane, tengo una invitada especial porque quiero que muchas mujeres que nos ven y que nos escuchan se den cuenta cómo una mujer común y corriente puede llegar lejos siendo apasionada, siendo constante, siendo disciplinada y puede ayudar a muchas más mujeres. ¿Cómo podemos hacerlo? Quédense aquí en Las Cosas como Vane. ¡Isela Michelle! ¿Qué tal? Ella es Isela Michelle, es un gusto enorme, empresaria, apasionada de la salud. Es un gustazo Isela tenerte. Quise invitarte a este espacio porque para mí es muy importante mujer impulsando a mujer y creo que tú estás siendo y eres, y lo que te falta, un claro ejemplo de eso. Entonces, bienvenida a Las Cosas como Vane. Bueno, primero que nada, de verdad, muchas gracias. Para mí es un honor, Vane. Tú, como para todas las mujeres que nos están viendo, eres un referente. Para mí mañana con mañana obviamente eres una inspiración y para mí tu invitación fue un honor. Es un honor. Muchísimas gracias Isela. Acabas de tocar algo bien importante porque creo que muchas veces no tenemos idea a quiénes inspiramos, ¿no? Y luego es increíble decir, ay, a quien inspiro me inspira. Y entonces es una cadenita de motivación. Y muchas veces nos cuesta reconocerlo y decirlo. Y pocas personas nos atrevemos a decir, es que eres inspiración, te lo agradezco que lo digas, porque yo también veo todas las cosas que has hecho, que sigues realizando y eres inspiración. Y creo que te lo deben de estar diciendo mucho, lo que está sucediendo, que ahorita platicaremos de eso, con todas las cosas que estás como creando, está siendo increíble porque estás haciendo una cadena. Y yo creo que no hay mejor forma de crecer que haciendo trabajo en equipo, haciendo cadenas y expandiéndote a otras personas sin querer acaparar todo y querer decir, yo todo lo puedo solita, ¿no? Exacto. Justo ayer también hablaba con mi esposo del pod... A veces cuando subimos algo, de verdad no entendemos lo que una publicación puede representar para una persona. Ahorita platicamos del tema de comiendo real. Yo estoy impactada de verdad que cómo puede pasar de boca en boca y de repente sin darte cuenta hacerse algo enorme. Pero más, eso está padre porque es algo positivo, pero te das cuenta también lo responsables que somos, no nada más nosotros. Todas las personas que subimos, ni siquiera tiene, porque bueno, yo no soy influencer ni nada por el estilo, una persona común y corriente que pueda subir algo negativo, justo es lo que estaba analizando ayer. Algo sin información, algo erróneo, cómo podemos echar a perder vidas, así como también podemos ayudar a las personas. ¿Cómo repercute? Totalmente. Yo he estado dos o tres ocasiones, creo que una te tocó porque me escribiste y me dijiste, Vane, no, porque a punto de decir, ya, las redes sociales, ya. Porque he sentido que esta parte emocional como que me la ha mermado y me la ha enfermado. Y de repente me topo con personas, ayer que estuve en lo del arranque del maratón, cuando di la charla, me encuentro con personas que me dicen, wey, me motivas todos los días. Veo tu publicación y digo, si puedo. Ajá. Y es cuando dices, wey, no tienes idea, no dimensionas. Entonces, si yo motivo, para mí me motiva que me digas que soy parte del impulso para que hayas comprado una bici, para que hayas empezado a hacer ejercicio, para que te estés alimentando mejor, para estar contenta aún teniendo problemas, porque pues todos tenemos problemas, ¿no? Es la forma en la que lo reflejes. Y también la forma en la que lo reflejes desde la honestidad y la verdad. O sea, que digas, me muestro también vulnerable. Y yo creo que es algo que te caracteriza. A mí personalmente, te lo platico, algo que te caracteriza, perdón, es justamente que eres una persona muy honesta y una persona que dice las realidades, porque a veces es muy bonito estar escuchando lo positivo. Y eso también puede frustrar a otras personas, porque pueden pensar que así es todo el tiempo. Que es perfecto. Y no. Entonces, el hecho de que tú nos platiques el tema de un tema vulnerable, un tema humano, habla de, ay, es normal, entonces voy bien, y me motivo y seguimos adelante. Y nos pasa a todos. A todos. Es decir, a ver, no estás viendo una red ni un perfil de alguien que todo el tiempo se cuida, hace, deshace, está perfecta, las hijas. No. Hay días en los que digo, no quiero pararme, no quiero hacer, no me quiero levantar, no tengo ganas de hablar y es válido. Y dice, la de ahí quiero partir contigo. Pero, tu vida, o sea, tu vida tuvo matices y tuvo cosas fuertes, ¿no? Muchos. Entonces, no es que yo me quiera entrometer en tu vida ni que te quiera decir. No, no, podemos hablar de todo, no te preocupes. Pero me encantaría, me encantaría que pudieras, que pudieras transmitirnos esta parte de, ¿desde dónde fue ese impulso en el que, en el que en lugar de decirte, pues me quedo tirada, caída, hecha trizas, pisoteada, o, o actúo, actúo y entonces creo, y creo, y ya en el crear vamos a llegar a lo que estás haciendo ahorita, porque ya estás llegando a muchísimas personas. Pues muy bien, miren, yo creo que si todos estamos, en nuestra vida tenemos una evolución, lo que puedan escuchar ustedes, tal vez en este momento, en este preciso momento, no les va a hacer tal vez clic. Yo analizo así la vida. Creo que las experiencias más fuertes justamente son para eso, para tomarlas, aprender y crecer. El tema es que la mayoría de las personas, y eso es común, no se agobien, pasamos a veces años de nuestra vida con estas situaciones complicadas o difíciles, y el común denominador siempre es quejarnos y victimizarnos, pero cuando salimos de, eso es una línea tan delgada, Vane, te lo juro que salir y de mentalizarnos y no tener en nuestra mente, voy a ser una víctima, cuando lo entiendes y lo procesas, yo creo que ahora sí, las experiencias fuertes de tu vida se convierten en aprendizaje. Yo pasé muchos años de mi vida, yo, mi historia comienza, digo, las cosas dramáticas que puede ser que me hayan cambiado, mi primera experiencia fue cuando fui mamá a los 17 años. Es súper joven. Exactamente, pero para mí fue, ahí todavía no tenía la madurez que hoy tengo, sí lo tomé como víctima también, en esa parte de, híjole, me pasó esto, y te agobias, yo nunca siquiera, ni siquiera soy una persona que me queje con las personas, pero sí te victimizas, pero sí me acuerdo que desde esta primera experiencia, yo tenía 17 años, y obviamente el común y los clichés que ya existen, es una mamá joven no va a poder ser buena mamá. Entonces yo me acuerdo que desde el momento... Y te fuiste cortita con los clichés y con todos los adjetivos. Exactamente, entonces yo me acuerdo que el primer reto que tuve para mí misma fuerte, trascendental, fue el de mostrarme a mí y a las personas que no por ser una mamá de 17 años iba a ser una irresponsable, y de verdad yo cuando escuché eso dije, claro que no, se los voy a comprobar, voy a ser una mamá responsable, voy a ser una buena guía, voy a ser una buena mamá, y yo creo que ahí fue cuando tuve mi primer... Tu primer lucha social. Mi primer lucha social. Lo hice de maravilla, sí, a mí me gusta reconocer cuando hacemos cosas buenas, yo creo que también a veces no nos permitimos felicitarnos y reconocer el haber hecho un excelente trabajo con mis hijos. Viví 16 años, Vane, en una situación muy compleja, porque todo se juntó, obviamente el que te sientes vulnerable por ser mamá tan chica, por más fuerte que yo me quisiera ver y lo expresaba, pero yo por dentro me sentía abrumada, desesperada, con muchos miedos, con muchos nervios, y dos, obviamente al estar en una edad tan vulnerable, mi primera relación fue una relación fallida, que yo luché, como muchas mujeres, 16 años de mi vida, por una familia. ¿16 años en la relación? En la relación. 16 años, aquí yo creo que muchas personas, muchas mujeres se van a identificar pensando que cada fin de semana de verdad iban a cambiar las cosas, porque siempre creemos, siempre confiamos, siempre pensamos que sí va a ser la buena, tampoco es que estemos perdiendo el tiempo, porque hoy en día mucha gente me dice, es que ¿cómo aguantaste tantos años? A ver, uno, no hay responsabilidad para nadie, yo estuve ahí, y yo lo decidí. Tú lo decidiste, fue tu decisión. Yo decidí estar, yo creo también lo que he aprendido es que los seres humanos somos muy diferentes, todos, obviamente hay personas y parejas con las que puedes tener una adaptación, a pesar de ser tan diferentes, pero hay personas que tenemos que reconocer que somos totalmente diferentes, y ¿qué pasa? Es una bomba de tiempo, porque entonces es yo o uno u otro, decidimos cambiar para poder adaptarnos, pero entonces somos una bomba constante, y es cuando pasan las relaciones tóxicas, y ese tema es muy independiente. O de apego. De apego, y relaciones tóxicas, ¿por qué empieza? Porque entonces, a lo mejor, una mujer, y no está mal decirlo, hay mujeres que les gusta estar al lado de una persona con ideas muy antiguas, y que se sienten cómodas con ese tipo de ideas, hay mujeres que no. Yo creo que ese es un tema un poquito más complejo, pero él y yo éramos muy diferentes, yo estuve viviendo y luchando por esta relación, de verdad, con toda mi alma, como muchas mujeres que me escuchan, con una familia, creo que todos, el día que tenemos esa primera ilusión de un embarazo, del nacimiento, de lo que se va formando, de lo que se va cimentando, creo que va más allá, de verdad, creemos y seguimos luchando, y tenemos que seguir luchando, porque es la base de la sociedad, por una familia. Pero fíjate, perdón, paréntesis, yo he aprendido algo, a raíz de mi separación, mi divorcio y todo este proceso, aprendí algo. Así como les digo, cuando ubicas la palabra o dices, voy a sacrificar esto para hacer esto, quita la palabra sacrificio, utiliza, ajá, este, cámbiala, ¿no? Porque no tendrías por qué sacrificar. Yo quitaría la palabra luchar, y era una palabra que yo utilizaba, porque decía, es que luché mucho, le eché ganas y te escucho, y es algo muy común en las que luchamos por mantener una familia y una relación. Y aprendí, Isela, con la lectura, con todo lo... Tal vez me dices, no, no estoy de acuerdo contigo, Bane, que en un momento, en el momento en el que empiezas a luchar por mantener una relación, ya no hay nada por qué luchar. Yo le llamaría al... Decidí estar porque quería recuperar, rescatar a mi familia, hacer un trabajo en equipo, pero que a final de cuentas, cuando estás luchando, es porque ya estás trabajando tú sola. Me encanta, podemos quitar la palabra. Yo también a lo que me refería, en la base de la familia, no es con la pareja, es con nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestro entorno. Que como mamá, buscas esa parte. Sí, y es a lo que voy. El hecho, que es la base, la fase que sigue del divorcio, eso no implica que hay otro cliché. Una mamá divorciada va a descuidar a sus hijos, va a descuidar a su familia, o... Y la sociedad. La sociedad está muy complicado el tema. Te hace pedazos. Entonces, a lo que iba con esto de luchar con una familia, que para mí, para mí, obviamente, cada quien tiene su punto de vista, la familia es la base, la familia es lo que nos arraiga, la familia es lo que nos mantiene vivos, lo que es genuino, y con esta lucha me refería a seguir... Bueno, hoy en día yo tengo una familia sólida, hermosa, que no... A veces pensamos que tiene que ser conformada por la mamá, papá e hijos. Y justamente te das cuenta que no, que la familia es lo que somos nosotros, lo que generamos a través de nuestro ser. Y yo sí lo veo, que finalmente, lo único que no es negociable, es la paz. La paz. Entonces, en el nivel que sea, hay un nivel de violencia que ese, ni hablamos, sabemos que no se acepta de ningún tipo, y yo la viví, primera vez que lo hablo, pero es importante... ¿Viste violencia, don Mestre? Ajá, es importante mencionarlo, porque es importante platicarlo para las mujeres, sobre todo, que se puede salir adelante, y dejar todo atrás, y perdonar, y simplemente, pues, ser responsables de nuestra vida. ¿Tú sientes, Cicela, entonces, que pasaste un periodo de tu vida, una, luchando tú sola, ¿no? Era una lucha sola, porque no era lucha. Sí, exacto, exacto. Lucho por mantener a mi familia, que para mí es lo más importante que hay, ¿no? Por arraigar esa, eso que a mí, que yo creo que es lo más importante que existe. Pero me encanta lo de tu término, de quitar la palabra lucha. Es dos, aparte de todo, siento que estoy sometida psicológicamente y físicamente, porque entonces estuviste sometida por lo que acabas de compartirnos, gracias, psicológica y físicamente. Sentía, estuve en un podcast anterior, y me decían, y me preguntaban, ¿pero a qué miedo? Algunas mujeres me van a entender lo que significa la palabra miedo, porque me decían, es que ¿cómo pudiste haber estado tanto tiempo? Por miedo. ¿Por qué no salías? Miedo, y es un miedo que yo creo que muchas personas cuando lo, cuando lo escuchen lo van a entender, o sea, así se los puede decir, pero es algo que está aquí, que yo decidí ponerlo en mi cabeza, ojo, que es lo que pasa con la mayoría de las mujeres, miedo literal a morir, piensas que te van a matar, pero eso decides tú ponerlo aquí, porque decides creer tal vez, situaciones, y es literal ese miedo, miedo a morir, o miedo a que nos quiten a los hijos, o miedo a no poder salir adelante, porque nos hacen creer, que sola no vas a poder, que sola jamás vas a poder, que no somos capaces de nada, obviamente yo al ser mamá de 17 años, por consecuencia, pues dejé mis estudios, yo terminé únicamente con mi preparatoria, yo no tengo ningún tipo de, título universitario, ajá, exactamente, no pude continuar, porque pues sí me dediqué al 100% a, a mis hijos, y bueno, con esto pues también, nos damos cuenta, que, al no tener ningún, un título, podemos salir adelante, y podemos lograr absolutamente todo, que eso ya es una historia, yo creo, ajá, yo creo completamente, que, que, la educación, el conocimiento, el trabajo, logrado, este, la mayoría de las ocasiones, no te lo da la universidad, te lo da la vida misma, la vida diaria, quienes quieren, creen, y aprenden la lección, claro que leer, el estudiar, el prepararte, el estar siempre en constante preparación, que es algo que, me queda claro que has estado haciendo, pues te regala todas estas, herramientas, herramientas, sin embargo, el crear, el proyectar, el crear un negocio, el salir adelante, el superarte, el demostrarle a tus hijos, que es muy importante como mujer, el demostrarle a tus hijos de, la capacidad, que tienes, de superar, y las adversidades, y el, el tener un negocio, y que vean que lo lograste desde abajo, y todo, eso no te lo da una universidad, eso te lo da la vida, y muchas ocasiones, tú decías hace rato, yo decidí estar ahí, que te decían, ¿por qué no salías? No hay decisión buena, y decisión mala también, lo tengo comprobado, es una decisión únicamente, no hay buena y no hay mala, decidiste esto, y esto te dará las consecuencias, y las cosas, para el hoy, y para el mañana, y el hoy que estás creando, es maravilloso, por lo que yo veo, te ves guapísima, te ves radiante, con tu pareja, se ve un amor que desbordan, tus proyectos, cada proyecto que vas haciendo, fluye, entonces no fue tiempo perdido. No, para nada, de hecho, eso yo creo que es lo rescatable, de esta plática, que quiero que entiendan mujeres, que todo lo que están viviendo, de verdad, yo lo llamo así, es nuestros grandes maestros, con la experiencia, no hablen personas, o si alguien le puede poner nombre y apellido, son nuestros grandes maestros, yo definitivamente, sin esos 16 años, que primero que nada, tengo a mis hijos, que hoy en día, son de verdad, y los mamás lo sabemos, y aunque suene una frase romántica, son nuestros motores, para seguir con todo, también ellos fueron, los que me dieron el valor, para tomar la decisión, no que me dijeran ellos, el ver, el poder yo decir, por lo menos, voy a crear un mundo diferente, para que ellos decidan, si yo no tomo una decisión, como ellos van a poder decidir, que es lo que quieren en la vida, como ellos van a poder ver, que pasa con un tipo de decisión, o con otra, y mínimo ellos, pues sentirse un poco tranquilos, o confiados, o saber las consecuencias, de cada una de las decisiones, y pues bueno, ellos finalmente, ¿cuántos años hicieron los hijos? fueron mi motor, 21 años, 16 años, y tengo una chiquita, de 6, 7 años, que acaba de cumplir, no inventes, o sea, la ven y dices, tú crees que tiene una hija, de 21 años, no, no, no es impresionante, y de verdad, eso es punto y aparte, pero si yo les enseñara fotos, justamente, de que me llegan de recuerdos, de Facebook, de verdad, cuando uno no está pleno, eso hay que entenderlo, podemos envejecer, y envejecerme, obviamente, uno no se imagina la parte física, pero no es lo que hay adentro, podemos enfermarnos, podemos envejecer en la parte emocional, yo soy otra persona, y se refleja, yo les decía el otro día, si estás bien interiormente, si estás bien emocionalmente, lo vas a reflejar, así andas en chanclas, en chongo, o sea, la belleza, yo no hablo de la belleza, el ojo, la nariz bonita, no, la belleza se proyecta, se ve, y tiene una parte, aparte de todo eso que se ve, tiene una parte científica, que es importante, que es la parte del intestino, les platico esto brevemente, el intestino, porque cuando estamos enamorados, en ese momento, en ese momento de enamoramiento, porque dices, no amiga, de verdad, te hacía falta el amor, esa persona llegó a vibrar en tu vida, o las mujeres, que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, felices, porque se ven radiantes, no, no, no es que te ves radiante, ni es el cupido, ni es el bebé, ni es nada, simple y sencillamente, ¿qué pasa? Nuestro intestino, trabaja a través de las emociones, cuando él está tranquilo, absorbe de manera correcta, los nutrientes que consumimos, así sea, lo peor que consumamos, en ese, yo siempre les doy el ejemplo, en ese camaroncito de la marucha, por irnos al extremo, va a agarrar lo mejor del camaroncito de la marucha, va a agarrar lo mejor, porque está trabajando de manera óptima, entonces, cuando estamos enamorados, ¿y qué pasa cuando estamos enamorados? Entramos en la burbuja de, me vale todo, echamos carpetazo a los problemas, te montas en un modo de color de rosa, y se refleja, ¿qué pasa? Lo contrario, no es el amor ni la felicidad, se está reflejando, en la salud, así de sencillo, entonces nos vemos radiantes, lado contrario, duelo es lo que hablábamos ahorita, problemas económicos, ¿qué sucede? Aunque consumamos el mejor salmón de Noruega, fresco, lleno de omegas, y estamos mal, el intestino va a absorber de manera carente, y obviamente no se ve reflejado, así que por muchas razones, obviamente por la parte de empoderamiento, obviamente por la parte de ver que somos capaces de ser, pero por la parte de salud es fundamental que cuidemos nuestro solo por hoy. Yo no sabía, yo no sabía hasta qué grado, y lo voy a volver a mencionar en el capítulo pasado, lo mencioné porque estoy terminando ese libro que se llama ¿Cómo hacer que me pasen cosas buenas? Y justo toca todo un capítulo del cortisol, lo mencioné en el capítulo pasado, y otro capítulo, yo estoy consumiendo los probióticos de Pavia, que me parecen extraordinarios, y en el otro capítulo habla de la cantidad de enfermedades y problemas que se basan y provienen y vienen a raíz de que el intestino esté mal, de que nuestro sistema digestivo esté mal, y entonces estamos infestados de cortisol, intoxicados de cortisol, completamente inflamados porque eso hace el cortisol, y entonces, y entonces es una cadenita viciosa. Entonces decía, por más probióticos que consumas, por más cosas que consumas, que te están alivianando ahorita el proceso, pero si realmente no logras que estés bien interiormente, y esto viene, el estómago es la base, a veces creemos que es la cabeza, el estómago es la base y la raíz de las emociones, señores, porque a raíz de ahí proviene todo lo demás, me impresiona, si pueden comprar ese libro, de verdad, cómprenlo, porque ahí te explica, va explicando justo estos capítulos, y la importancia de mantener un sistema digestivo saludable, y hoy en día, Isela, lo que más se ve es colitis nerviosa, gastritis nerviosa, úlceras, todas las patologías, todas las enfermedades, y depresión, ansiedad, ataques de pánico, y que vienen en cadena, o sea, al final de cuentas vienen en cadena. Exactamente, entonces, bueno, tomen nota, chicas, porque también, obviamente, hoy me dicen, las personas que me conocen, cómo logro un cambio, obviamente se logran con hábitos, que también eso es importante ahorita platicarlo, pero, todo va en la base de, la verdad se los digo, tienen que cuidar, que no es negociable, que no es negociable, la paz, jamás, eso no se negocia, eso no tiene precio, eso va más allá, del poder tener dinero, o poder tener éxito, podemos conocer a personas, o querer ser personas exitosas, en la parte monetaria, pero esa no es la salida, la salida es, tener paz, cada quien podrá, ponerle precio, a esa paz, puede ser, el dinero ni siquiera se puede medir, porque es, a cada quien tiene, le damos un valor diferente, pero de verdad, lo que sí les puedo decir, que es éxito, es paz, se trabaja, es muy sencillo, y obviamente es lo que vemos, pues reflejado. en todo lo demás, el otro día comentaba con alguien, y decíamos, no es que, por una pareja, los pleitos de pareja, y así decía, lo que pasa es que cuando estoy con él, me hace sentir muy feliz, y le dije, ok, cuando estás con él, te hace sentir muy feliz, pero no estás en paz, tu relación no da paz, no te está generando paz, cuando no estás con él, no eres feliz, entonces aquí, es un punto bien importante, porque es, la felicidad, es tuya, esa ni siquiera entra dentro de lo que te está diciendo, por ejemplo ahorita Isela, de la paz, la felicidad es tuya, si tú no eres feliz contigo, con tus cosas, con tu estilo de vida, con tu cuerpo, con tus hijos, con tu familia, si eres soltera, con tu situación, la que sea, si tú no eres feliz, entonces busca la forma de trabajar esa parte, nadie más te la va a dar, la gente va a llegar a sumarte por episodios, por capítulos, y por momentos, esos flashazos de, ahorita me la pasé padrísimo en la fiesta, pero eso no es la felicidad, eso te la pasaste bien, estuviste contenta un rato, y entonces muchas personas caen, en este tipo de relaciones, en este tipo de cosas, porque agarran a alguien que los hace sentir feliz, y lo confunden con la paz, eso es un engaño total, yo también he aprendido en esta fase de mi vida, en el momento en el que yo decido divorciarme, y decido dejar atrás, un tema que a mí me aplastaba, me denigraba como mujer, me denigraba como mamá, me denigraba como pareja, y decido enfrentar mi vida, ponerle fin, y ver que era capaz de hacer, porque ahorita me preguntabas al inicio, cuál fue el capítulo, el que quebró, para que yo tome la decisión, pero, si les quiero decir algo, porque estamos en el tema de pareja, yo creo, hay algo que viene con nosotros, que ya está, que son nuestros hijos, y nuestros papás, obviamente ellos también nos tienen que dar, esa paz, y tenemos que ser para nosotros, pero un punto que yo creo que si tenemos que tener siempre aparte, es la pareja, ¿cuál es el común denominador, Bane, y los conocemos todas, pasar, ahí el más común es, de una pareja a otra, para que te esté salvando, yo, 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 yo creo, y yo lo tengo comprobado, por eso se los puedo decir, a mí me ha funcionado, yo cuando decido terminar esta relación, decidí, trabajar en lo que yo quería, ni siquiera lo pensé, hoy lo hago consciente, en lo que yo quería en mi vida, yo sabía, que estaba en una etapa muy vulnerable, en mi divorcio, y lo único que sí sabía, más que lo que quería, les voy a decir que es, que no quería, entonces, al saber que es lo que no quería, anótenlo, es más, por consecuencia, formas, lo que tú quieres, se genera por consecuencia, ni siquiera tiene que ser consciente, pero ya no estás haciendo lo que no, quieres, este, para, no, siguen cinco minutos, pero, lo que estoy viendo, es que quedan cinco minutos, y entonces, yo creo que vamos a hacer otro capítulo, porque apenas nos vamos a adentrar, a lo que está haciendo Isela, pero bueno, continuamos, lo que estabas diciendo, este, este, entonces, concluimos aquí este tema, para ser felices, no existe una pareja, tenemos que ser felices en individual, y tener paz en individual, para que pueda alguien llegar a tu vida, porque aparte, somos energía, no es casualidad, yo pongo el ejemplo del salón, que los nerds se juntan, que los fresas se juntan, jirafas con jirafas, elefantes con elefantes, es porque ahí te sientes atraído, a nivel energético, lo mismo con una pareja, si hoy, estás con una pareja tóxica, es porque, tú estás atrayendo eso, hoy eres tóxica, entonces, vale la pena aceptarlo, terminan una relación, y la siguiente es igual, el patrón, porque somos eso, porque vas roto, es que tú no has, somos eso, o sea, no podemos poner otro nombre, yo lo fui, yo fui eso, estaba en eso, entonces, ¿qué pasa? el momento en que yo limpio esto, sin esperarlo de verdad, ¿empezaron a llegar las cosas? No, o sea, no te puedo escribir, lo que es Armando en mi vida, porque aparte, los dos coincidimos en algo muy padre, él era feliz sin mí, yo era feliz sin él, hoy estamos juntos, pero estamos juntos en individual, compartiendo de la mano, nuestra felicidad, pero sabemos que somos individuos, entonces, yo creo que ese es, yo siento un amor con plena liberación, oye, Gisela, pero no fue fácil, no, o sea, ojo, y ojalá puedas estar en el siguiente capítulo, no fue fácil, o sea, no es, decidí ponerle fin, y entonces hice la lista y dije, esto es lo que no quiero, trabajé, no, es un duelo, es un proceso, es dolor, hubo algún momento en el que dijeras, madres, si me regreso, si voy para atrás otra vez, no, no, porque tuve una etapa de quiebre, que a mí me ayudó, yo tuve una etapa, que ojo, no tiene que ser para todos, así es importante, para que no justifiquemos el por qué no tomamos decisiones, cada quien puede tener su nivel de quiebre, pero de verdad, eso también se los puedo garantizar, el nivel de quiebre le tomarías como toque fondo, toque fondo, el universo día con día se encarga de mandarnos, de verdad, día con día señales y direcciones de nuestra vida, solamente que no las vemos, no las vemos y no las entendemos, porque nada más nos la pasamos quejando todo el tiempo, entonces bueno, para mí cuál fue, mi última bebé, cuando Victoria, la de que tiene ahorita siete años, yo viví un embarazo muy complicado, obviamente en una depresión total, y este embarazo terminó en una trombosis, yo tenía en cada una de mis piernas, en uno tres trombos, y en otra dos trombos, todo esto fue una situación, una negligencia que hubo por ahí, me hospitalizaron, no me pusieron coagulante, las embarazadas sepan que somos una bomba, para generar trombosis, porque nuestra cubanación de la sangre cambia, yo no lo sabía, me ponen en reposo, y bueno, resulta en una trombosis, mi bebé nació de 28 semanas, el tema fue, que yo entré muy grave al hospital, a tal grado que, 28 semanas, sí, a tal grado que el ginecólogo, habló con mis papás, habló con el papá de mi niña, habló con mis familiares cercanos, y nos dijo, pues Kisela, era muy probable que ya no saliera de esa operación, que era mejor que trajeramos, si queríamos un padre, y si éramos católicos, para los santos óleos, literal me lo hicieron, para mí fue un momento, trascendental en mi vida, ¿por qué? porque tenía los trombos, en la parte clínica, entonces en el momento de una operación, se puede ir cualquier trombo, ya sea corazón, pulmón, cerebro, entonces yo me acuerdo que para mí, ese momento fue crítico, ahorita, las que me escuchen, pensarían que entras en un momento de desesperación, no sé qué pasa en el cerebro, que entras en un momento de paz, yo sí les puedo decir que me despedí de mis hijos, en paz, dejándolos ir, aún sabiendo las circunstancias que en ese momento teníamos, del hogar que teníamos, te desprendes, el cuerpo humano es tan sabio, que te desprendes, pero bueno, lo único que yo le dije a Dios en ese momento fue, permíteme ver a mi bebé, y después llévame, o sea, yo la quería ver, total de que escuché su llanto de victoria, la tomo, la veo, sale todo maravilloso, aquí estoy, pero en ese momento, yo decidí, no voy a morir, sin vivir, me di cuenta que no había vivido, que había dejado todo, que había puesto mi felicidad en manos de otras personas, que había dado todo para que todo estuviera bien, y que yo estaba perdida, y que tenía en ese momento tres hijos, y que ni siquiera sabía yo vivir, y que cómo yo les podía decir que podían vivir, porque nos manteníamos, yo creo que en ese barco, que estás como velerito, entonces para mí ese momento fue trascendental, obviamente tengo a Victoria, empiezan, pues lo primero que fue, de hecho tengo yo un tatuaje mío, no los tengo visibles, más que prácticamente este, que también significa mucho, dice sin miedo, porque lo que yo más tenía, era miedo, yo muchos años de mi vida, pasaba diciéndoles ya a mis papás, o a mis amigas, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer, y te das cuenta, que las palabras se las lleve el viento, les puedo leer una frase, anótenla de verdad, porque para mí también, esta frase es muy importante, que va justamente con el tema de hacer, de no hablar, de actuar, es las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, entonces, yo dije, se acabó el estar diciendo lo que voy a hacer, o estarme diciendo a mí misma, lo que voy a lograr, y que finalmente son puros sueños, los sueños que ni ejecuto, en ese momento, Vane, yo no pensaba, ni en emprender, en nada, era simplemente tener el valor, vivir, pensabas en empezar a vivir, por lo que acabas de decir, empezar a vivir, tengo que tomar la decisión, de salir de aquí, para empezar a vivir, reír, yo no reía, podía reír socialmente, pero no podía tener una carcajada, o sea, yo me acuerdo, que escuchaba una canción, que en ese momento, no sabes cómo, me llegaba, y la escuché, y digo, ay no puedo entender, cómo sentía esa sensación, una de Amaral, que es la de, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí, o sea, yo decía, cómo se hace para sentir eso, cómo puedes llorar de libertad, yo decía, no lo tengo, no soy libre, no puedo ir a ningún lado, porque tengo miedo, no puedo pensar, porque tengo miedo, no puedo hablar, porque no puedo expresarme, no puedo saber que es, pero entonces estabas sometida psicológicamente, sometida, totalmente, sometida, no tenía una relación de amigas, a mis papás los veía, en escasos momentos, y por tiempos contados, ese es otro tema, sometida, que yo sentí una sensación, yo no sabía que a la vida, no sabía que había afuera, y lo hablo, porque sé que muchas mujeres lo viven. Justo te iba a decir eso, Isela, no sabes cómo te agradezco, que estés, por eso te dejo, y te dejo que hables de esta forma, porque no tenemos idea, la cantidad de mujeres que hay así. Muchísimo, o sea, de verdad, miedo a hablarle al jardinero, miedo a hablarle al tránsito, porque está mal, o sea, de verdad, miedos, que eso para mí era, lo primero, mire, Dísela, quítate ese miedo, quítate ese miedo y actúa, les platico algo increíble, después de ese miedo, que no existe, que está aquí, es maravilloso, no pierdan tiempo, no existe, ese miedo, está aquí, es algo, de verdad, no es algo real, entonces, no pierdan tiempo, chicas, las que estén viviendo una situación complicada. Hay una frase que decía mucho Milo cuando hacíamos estos live y decía, de hecho, las charlas que da son de eso, espero tenerlo después aquí de invitado, decía, detrás del miedo ocurren las grandes cosas, porque el miedo está aquí, lo construimos, lo creamos, una vez que tú decides el, así, el despertar, el abrirte, el vivir, empiezan a ocurrir todas esas cosas, que dices, ¿en qué momento? ¡Wow! Y aparte hay algo tan sencillo, que antes yo lo leía mucho, a ver, si quieres algo nuevo, haz espacio, ¿cómo quieres algo nuevo en tu vida? Lo que sea, profesional, familia, pareja. Bueno, y Dísela, como cuando decimos, depure el closet, es así de sencillo, yo les digo, a mí, a mí, yo les confieso, que para mí, regalar una prenda, sacar una prenda, me costó, no, me la voy a poner, no sé si segurito, en el próximo verano. Y me acuerdo cuando la compré, era increíble, y me encantaba, y la tendencia, de seguro va a regresar, me costaba desprenderme, tan fácil como es de una prenda, ahora que empecé este proceso, cuando me separé, y todo que empecé el proceso, de cada determinado tiempo, saco, y saco, y saco, me doy cuenta de lo que entra. Lo que entra, ahí es otro tema, el apego, una vida sin apegos, la vida sin apegos, es, pero es, es como, es como van hilando, para empezar desde chiquitos, desde chiquitos, la forma en la que nuestros padres, que no fue culpa de ellos, viene siendo de, bisabuelos, tres, la forma en la que fuimos educados, fue así, y entonces, nosotras, como mujeres, también éramos educadas, como de, un hombre, o sea, para que tú seas mujer, entonces, te casas, tienes tus hijos, eres mamá, y te enseñaban, hacer, es apego, y yo, y yo utilizaba esta palabra, que es codependiente, codependiente, te haces codependiente, de alguien, sin ti como, ¿no? Entonces, o, ¿sabes qué me pasa? No sé si te ha pasado, que amigas te lo digan, porque obviamente, a mí se acercan muchas mujeres, pidiéndome este consejo, y algo que escucho mucho, es, es que no lo quiero ver con nadie más, es algo tan, típico, y, sí, sí, mira, te voy a decir algo, y me está pasando, y lo confieso aquí contigo, en este capítulo, ahora que yo me separé, me divorcié y todo, y que han visto a mi expareja, contento con la pareja que tiene, me dicen, ¿pero qué no sientes? ¿qué no? Él debe sentir lo mismo, me imagino que él debe de sentir, cuando me ve con una pareja contenta, y cuando me está viendo con mi pareja contento, yo también siento, pero me da una felicidad, el decir, es feliz, ¿por qué? Porque cuando realmente quieres a alguien, y quisiste a alguien, o cuando realmente pasaste esas barreras, y perdonaste cosas, o cuando realmente el proceso que cada quien haya tenido, ¿por qué coraje? Que no debería darte felicidad, ahora, saber entender, saber entender, que las personas llegan y están en tu vida, cuando tienen que llegar y tienen que estar, cuando tienen que estar, y saben que chicas, Y cuando no, no es el momento, no es el momento, y no podemos, volvemos a lo mismo, de verdad, no podemos estar perdiendo el tiempo, de nuestra vida, de lo más valioso que tenemos, acabo de escuchar un podcast, que estoy enamorada, te lo se los voy a pasar, que dice, algo increíble, que lo sabemos, pero a veces hasta cuando nos lo dicen, es cuando lo comprendemos, todos, somos un relojito de arena, todos, desde que nacemos, nos voltean, no sabemos si tenemos mucha arena, o poca arena, entonces, no vale la pena, estar dejando caer arena, simplemente por el egoísmo, con nosotros mismos, de decir, no lo quiero ver con nadie más, de verdad, les digo una cosa, yo, ahí, difiero un poquito, a lo que mencionaste, sentir felicidad, por el que bueno, que la sintamos, pero va más allá, tienes que estar tú bien, llega el momento, tampoco, ni siquiera sentir, qué bueno que esté bien, o nada, o sea, ni siquiera es momento, de pensar en la felicidad de otra persona, obviamente, siempre hay que ser respetuosos, la clave de la vida es, yo, a mí me funciona también, respetar personas, animales, y cosas, o sea, es una regla, básica, es el ABC, para poder, vivir, así es sencillo, respeto a ti, bueno, es complicado, hoy en día, es complicado, pero yo creo que siempre y cuando tú lo hagas, y tú lo lleves a cabo, entonces creo que tu círculo, y tus relaciones, van a fluir, porque es para ti, ese respeto es para, eso que tú respetes, estos básicos, que están en nuestro entorno, para ti es, ni siquiera es, de verdad, las cosas regresan, por automático, ni siquiera es esperar, que pase, cuando tú cuidas eso, día a día, Vane, día a día, respeto personas, animales y cosas, no voy a rayar este escritorio, no voy a, le voy a sonreír, a la persona, le voy a sonreír, a la persona, pero de verdad, es tan fácil, trabajarlo día a día, pequeñitos pasitos, y todo cambia, que es a lo que voy con, con sentir, por la otra persona, qué bueno que le vaya bien, o qué bueno que le vaya mal, pero aquí le importa, bueno, no qué bueno, importante eres tú, eres tú, que tú sientas paz, que tú te sientas tranquila, lo demás, pues es consecuencia de cada quien, hay dos cosas, una, el respeto, yo siempre he dicho, porque hay personas que te topas comúnmente, cada rato, así, y ni siquiera te pueden voltear a decir, hola, buenas tardes, ¿por qué no? A mí, para mí es tan común, que ya veo gente y volteo y decir, buenos días, hola, o sea, la sonrisa es tan común, eso, no ocurre, pero yo sigo trabajando en eso todos los días, bueno, si alguien me lo da, qué bueno, si alguien me deja, o qué, exacto, y en otra cosa que sigo trabajando todos los días, desde que me levanto, antes de pararme, antes de levantarme de la cama, cuando me giro, pongo los pies, apago el despertador y digo, gracias, eso es increíble, para mí no hay palabra más maravillosa y más poderosa en el universo, que el gracias, y somos agradecidos, gracias porque desperté, gracias porque sigo respirando, gracias porque mis hijas están vivas, gracias porque, yo, cuando doy las clases de spin, que estamos en la cúspida de la montaña, y tú a ti te ha tocado entrar a alguna o algo, les digo, agradezcan a sus piernas, agradezcan a su corazón, agradezcan porque hay gente que quisiera estar aquí haciéndolo, y no puede, y eso es real, y de repente perdemos de vista esos segundos y esos momentos, y no somos conscientes que ahorita estamos aquí, pero en un segundo podemos no estarlo, entonces agradece este segundo, y qué hacer para que cada segundo sea maravilloso, estés en paz y seas tranquilo, pues entonces hacer todas esas cosas positivas, que te llenan y te reconfortan. Agradecer tan solo significa, la profundidad de la palabra significa decir tengo, cuando agradeces, tengo, 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 tengo tanto, y te das cuenta lo, lo, lo rico que eres y lo afortunado que eres, es, es entender también, porque a veces decimos gracias, 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 y no entendemos el poder magistral de esa palabra, el agradecer abre, abre posibilidades, es un tema muy profundo también para platicar, este, pero bueno, son las bases, nos quedamos en la parte de, cómo, cómo empoder, cómo empezamos. Es que ahí te va que me encanta, porque nos fuimos, y me encantó que profundizamos en tu parte, como en tu parte, en tu parte de, cómo saliste, o sea, cómo surgió Isela, la Isela que muchos, vemos ahora que decimos, fue un cambio, entonces, cómo surgió, nos compartes esta parte que te la agradezco, porque nos compartes la parte vulnerable, la parte dolorosa, una parte crítica, que fue cuando, cuando nació Victoria, y esta parte en la que decides desprenderte y cambiar, pero entonces viene esta parte de Isela, donde conoce a Armando, donde conoce a su pareja, o donde empieza a fluir, pero traes muchos proyectos, me encantaría por el tiempo, y me encantaría que nos dieras como una embarrada, y si hacemos un episodio especial, de lo que estás haciendo ahorita, porque lo que estás haciendo ahorita, ya está moviendo masas, o sea, ya no son cinco o seis personas, del otro día vi que subiste una historia, y dijiste, somos 260, una cosa así, que se están moviendo, y tú, y quiero entender que lo que tú estás haciendo, es una vida saludable desde adentro, para que se realice afuera. Sí, hoy somos 513, y no, Whatsapp nos bloqueó, y ya no nos deja agregar a más personas, o sea, yo estoy de, no puedo creer, no lo puedo creer, no puedo creer esto. Bueno, quiero decir, para que vean como si detrás del miedo, y detrás de cosas que crees, que se te está acabando el mundo, vienen, y surgen, y suceden grandes cosas. Ajá, vienen cosas buenas, increíbles, en el, no sé si quieres que me vaya, porque creo que esto es importante, a ver, decido decir, adiós, adiós, voy a empezar, no tenía idea de qué iba a hacer, no tenía ni siquiera un plan establecido, para que también nos digan, no, es que no tengo plan, no sé, la vida como a todo. Me acuerdo perfecto, que, bueno, la que era, mi primer proyecto, fue un restaurante, que muchos de ustedes conocen, que le tengo un cariño enorme, un restaurante de comida saludable, el día de hoy ya no estoy dentro de esa sociedad, con una gran amiga, mi ex socia, y me acuerdo que ella me busca, de la nada, para este proyecto, obviamente. Pero ahí todavía no existía abuela. No, no existía, fue cuando me divorcio, y es mi primer emprendimiento. Que es el restaurante. El restaurante, si quieres que platiquemos eso, cómo es que decido, o no. Es que me gustaría que a ese capítulo le diéramos, a ver, toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, este, Isela, emprende, ya sabemos que entonces, empiezas con este restaurante, pero quiero, de ahí, el brinco a lo que es Well Up, y ahora el brinco, a lo que es esta cadena que estás haciendo, como, como, comiendo real, comiendo real, pero me encantaría, porque yo creo que eso nos llevaría a un capítulo completo. pero yo, más que nada, no quería hablar tanto del proyecto, quería decirles, cómo es que decides, hacer algo, o no. A ver. O sea, en el tema de, de, de los miedos de dejar, y de poder tomar. Y cómo tomar la decisión de decir, voy a iniciar, cuando tenías miedo a todo eso. Es que, nada más ese punto, porque también mucha pregunta me hacen las mujeres de eso. Obviamente yo estaba llena de miedos. Me proponen una sociedad, yo no sabía, y dije, y se la, no sabes ni hablar con el jardinero. ¿Cómo vas a poder? Eso sentías. Literal. ¿Cómo? No puedes ni darle una orden al jardinero, porque lo arruinas, porque aparte te meten eso en la cabeza. ¿Cómo vas a poder poner un negocio? No, ni pensarlo. Un amigo, eh, que aparte empezaba a tener, porque decía, wow, puedo, puedo tener un amigo, o sea, que increíble. Entonces, iba manejando, me acuerdo, perfecto, y así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ya había tomado la decisión, ya sabía mi expareja, ya todo, ya estábamos en el avance, ya firmando y todo, ¿no? Y le platico, es que, ¿qué crees, Rigo? Y le digo, es que me acaban de proponer, pero no, no, ¿sabes qué? Otra vez vienen los miedos. Qué horrible palabra. O sea, empezaste a bloquearte. Sí, otra vez, para que, por eso les quiero decir, para que sepan que todo se puede. Y yo, ¿qué crees? Me propone esto, eh, mi amiga, pero ¿qué crees? Yo creo que no. No voy a poder. No voy a poder, y ¿qué crees? ¿Qué opinas al respecto? Mejor, primero, trabajo en terapia, hasta que esté bien yo, voy a poder tomar decisiones. Me encantó su consejo, porque se los voy a decir. Me dice, Isela, de hecho, Rigo, no sé si lo ubican, de Bullbox, de este, de Red Mosquito. Sí, sí, me dice, Isela, déjate de ridiculeces, pon a trabajar tu cerebro, te vas a sentir tan bien, cuando te des cuenta, de lo que eres capaz de hacer. Y vas a empezar a generarlo. Y vas a empezar a crear. Si tú te sigues, rascando la cerebro, heridas, si tú sigues echándole y encontrarle el por qué pasó, para eso ya tuviste 16 años, Isela, ponte a actuar en tu presente ya. Y a la par, vete a terapia. Yo, ajá, ajá, yo no, yo lo llevé sola, porque de verdad, aparte no fue ni siquiera pensado, como estuve tan ocupada, literal, de repente sané, pero es cuando estás proactiva, ese es otro tema, porque si no puedo tomar decisiones por las personas, a mí me funcionó, a mí. A ti te funcionó, no llevaste terapia con un psicólogo, no nada. Nada. Tú trabajaste tú solita, y empezaste a generar en base al trabajo. Sí les puedo decir que leí muchos libros. Puta, yo creo que he leído como nunca más. Ajá, esos libros son los que, es que es lo que les digo, a ver, tenemos herramientas increíbles de libros. Sí. Es ejecutar, ya sea lo que te diga tu terapeuta, o lo que te digan los libros, como cada quien, de si esto es personal, pero ejecútalo, de nada sirve mi bane. Déjalo y guardarlo. O ir a terapia dos años. Y salir y estar igual. Porque no tomamos decisiones. Porque yo conozco personas que han dejado de ir a la terapia porque les dice su terapeuta algo que ya no quisieron escuchar. Exacto, porque no ejecutan. Finalmente una terapia nos está diciendo herramientas para que las ejecutemos. El problema es, que volvemos con la frase que hace rato les dije, no hacemos nada. Entonces, esa fue mi manera, me ocupé, me ocupé, y de ahí, si les puedo decir, lo que sea, no tienen ni que ser emprendedoras, ni a cada quien lo que decida. Cuando te das cuenta, que puedes, primero, mantenernos ocupados, que eso es fundamental. Proactivos. Empieza a desencadenar otras cosas, pero cuando te das cuenta que puedes hacer mínimas cosas, tu autoestima va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y entonces lo vas proyectando. Lo vas proyectando. Y te va generando más. Y no hay niñitos. Es una cadenita. Es una cadenita, porque de ahí, es fácil que tal vez, que yo les diga, ya en qué momento estoy ahorita, y lo que estoy haciendo, pero para eso hubo un proceso, un proceso largo, un proceso nada más, eso sí, de no descuidarlo ni un día, de estar consciente, es decir, no tengo ni un día para echar retroceso y perder tiempo con lo que tanto estoy luchando, que es mi paz. No puedo permitirme, si ya de un paso adelante, dar dos pasos atrás. Dos pasos atrás es lamentarme otra vez, echarme a llorar, ponerme limón en las heridas y decir, ¿por qué a mí? ¿Pero para qué a mí? ¿Pero en qué momento a mí? Entonces me victimizo. Y de ahí, un sinnúmero de personas no avanzan, no salen, y creen que es porque no son capaces, porque no tienen la fuerza, la capacidad, o echan la culpa de, tú sí tienes la posibilidad, porque económicamente, es la realidad, también lo dicen. Les puedo decir cómo, yo no tenía ni un peso, no crean, viene aquí el ejemplo, nadie me dio dinero, ni expareja, nadie me dio dinero para yo empezar el negocio. Empezaste a trabajar. Empecé, se los puedo decir, y de verdad aquí se los digo, con cero pesos en la bolsa. La que era mi ex socia, me dijo, no te preocupes, yo te ayudo, no hubo la necesidad, porque pasa, es lo que les digo, el universo empieza a conspirar a nuestro favor, pero porque lo estamos escuchando, más bien siempre está, pero no lo escuchamos, y empiezan a suceder cosas, pero ni siquiera pongamos, porque tengo también personas que es que no tengo dinero, son pretextos, obviamente, que nos ayudan a ese miedo, ponerle nombre y apellido de otra cosa, por no decir que es miedo. Hay una frase que me encanta, con la que abro las charlas que he estado dando, y la escuché, de una persona, un señor muy picudo, que ha creado Emporios, y dice, siéntate, analiza, qué es lo que más te apasiona en la vida, lo que más te apasiona y anótalo, ok, a un lado pon, siéntate y analiza y di, para qué es lo que creo, considero, y reconocete, porque no nos reconocemos, que soy mejor, si las dos conjugan, ¿qué estás haciendo ahí sentado, pendejo? Y a todos nos apasiona algo, y cobra, encárgate de cobrar por eso, y vas a generar grandes cosas, si dices, esta es mi gran pasión, esta es mi gran pasión, pero detecto, que esto es lo que, para lo que soy mejor, o para lo que soy más bueno, busca la forma de unirlas, yo he unido mi deporte, mi pasión por el ciclismo, con mi pasión por los medios de comunicación, y creo en mí, y tengo la confianza en mí, hice esa unión y esa fusión, y hoy por hoy, puedo cobrar por eso, exactamente, y eso es una realidad, y a mí nadie me dio, me invirtió, me puso, como a ti, que dijiste, ven, a ver Isela, vamos a asociarnos, bueno, entonces tú solo impulsas, y lo haces en base a tu trabajo, a tus conocimientos, y en el inter, vas descubriendo cosas maravillosas, porque aparte dices, wow, y aparte de todo, no me aburro, y aparte de todo, me gusta, y aparte de todo, me hace sentir vivo, y aparte de todo, no estoy pensando en estupideces, y tengo la cabeza en otro lado, y me siento activa, y me siento linda, y me siento radiante, y siento que tengo contacto con más personas, y es una cadenita, es una cadena maravillosa. Y le sumaría, que yo creo que hoy en día, y más, como estamos como sociedad, que cualquier primero, como lo acabas de mencionar, a lo que te dediques, lo que sea que te apasione, esa es, esa es, esa es la puerta, porque es lo que les hablaba, cómo tienes paz, pues haciendo lo que te apasiona, entonces, pero a partir de ahí, yo sí creo que hoy sumaría algo más, obviamente se monetiza por automático, porque todos necesitamos comer, este, pero le sumaría, que lo que nos dediquemos, sume algo a la sociedad. No, eso, bueno, si lo puedes hacer, es grandioso. porque no tiene que ser, ni siquiera como nosotros, que tenemos la oportunidad, de dedicarnos al tema de la salud, tu ejercicio es un tema de salud, lo que te dedicas, es la voz que tienes, en los medios de comunicación, hace y ayudas a la sociedad por automático, a lo mejor van a decir, ay, pero como van, tienes tu oportunidad, Isela, pues tiene huelada, pues claro, no, a lo que nos dediquemos, de verdad, si vendes radiadores, y te apasionan los radiadores, vas a encontrar de qué manera, influenciar positivamente a la sociedad, ¿cómo? con tu equipo de trabajo, siendo un buen líder, fomentándolos, haciéndolos sentir paz, ayudándolos en determinadas cosas, el tema es que todo lo que hagamos, para mí, vaya enfocado, vaya enfocado en algo, en lo que podamos ver, cómo podemos ayudar, a nuestro alrededor, y creo que ahí es cuando también se cierra un ciclo muy bonito, y deja huella, no para que digan que hiciste o que no, personal, son alimentos diarios de paz, el servir, es fundamental, y es el equilibrio, yo creo, yo creo que el equilibrio, bueno, que hace mucha falta esta sociedad, es empatía, servicio, y respeto, y tocamos el respeto casi al inicio, y tocamos el agradecimiento hace un rato, siendo conscientes de lo que es decir gracia, y yo agregaría esta parte de empatía, esta parte de servicio que estás tocando ahorita, y eso nosotros que somos padres de familia Isela, es algo que tenemos que mostrarles a nuestros hijos, no de aquí hacia afuera, que vean que nosotros lo hacemos, entonces de nada te sirve, es como yo les digo, yo les voy a decir a mis hijas, no te hagas un tatuaje si yo ya tengo uno, no, entonces son las cosas que tienen la congruencia, el equilibrio, y la realidad, y la honestidad, de qué forma lo podemos hacer, actuando nosotros, para hacer el reflejo, si tú no eres padre de familia, y no tienes hijos, bueno, vas a hacer seguramente el reflejo, ya nos tenemos que ir, seguramente el reflejo de alguien más, o para alguien más, siempre, 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 no necesitas ser influencer, ni estar moviendo redes sociales, ni ser artista, siempre hay alguien por ahí, que eres su, 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 ay, se me fue la palabra, eres su inspiración, siempre va a haber esa persona que dice, confío, creo en ti, me inspiras, o lo que haces, me proyecta, me provoca, siempre, entonces busquemos hacer cosas buenas, exactamente, me gustaría cerrar también con otra frase, a mí me encantan las frases, de verdad, son como pequeñas guías, aparte me gusta porque, yo tengo parte de déficit de atención, entonces las frases, te van recordando, me van recordando como en pequeños, yo lo tenía y se me agudizó con el COVID, esta frase me encanta, para que lo sepan en las problemáticas que pudiéramos tener, yo nunca pierdo, o gano, o aprendo, el que a veces sintamos que perdemos, no es perder, es un aprendizaje, entonces ahí es donde más nos tenemos que poner de, uy, aquí tengo maestría en este momento, no lo vean como perder, es un aprendizaje, es un momento de crecimiento, y de ahí se hace una cadenita súper padre, completamente Isela, Isela te agradezco mucho, eso nos podrían dar dos horas aquí, de verdad, dos horas, me encantaría, este, que después igual y pudiéramos profundizar, con este, con este tipo de proyectos que estás haciendo, cómo se te ocurrió, de repente de uno a otro hacerlo, estaría increíble, seguir inspirando a personas, a mujeres, a que se atrevan a tomar esas decisiones, a que se atrevan a dar esos pasos, a que no crean que lo que les está pasando ahorita, es lo peor en la vida, y ya no va a haber más, al contrario, creo que despertando, abriéndose a la vida, se van a dar cuenta, que atrás de eso, están las mejores cosas, exacto, y gracias por tu invitación, gracias a todas las personas, que nos estén viendo, gracias por abrirte, gracias por abrirte, desde esta realidad, y desde la parte más sensible, por compartirnos, una historia real, y como de esta superación emocional, y de esta fortaleza, justo para eso es, son temas complicados, que a veces, pues no nos gusta platicarlos, pero sí creo, que si yo hubiera escuchado en ese momento a alguien, tal vez hubiera tomado, un enfoque antes de tiempo, créeme que seguramente, si tú lo estás escuchando, para algo lo estabas escuchando el día de hoy, porque siempre, siempre para algo pasan las cosas, muchas gracias, gracias Vane, y gracias a ustedes por estar aquí, nos vemos en el próximo capítulo de las cosas, como Vane. Esto es una producción de Extence Podcast, si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas, y dile a quien más confianza le tengas, que se suscriban, estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox, y YouTube, así como en exxon'sradio.com ¡Comparte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!